Bueno los perros, esta es la etapa B Donde conseguimos la llave del auto del Mercedazo De Celina Gracia Y mi mejor amigo Rodrigo Miltos Vamos a pasar a la etapa C Que va a ser destruir el motorcito del autito de Celina Gracia La idea queridos amigos Es que cuando salga Celina de su programa Ella se va a encontrar con la novedad de que su vehículo no va a arrancar Bueno amigos, acá estamos culminando la etapa B ¡Gracias! 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 lo que te marcaban si, allá ahora quedaban la computadora ¿Se guardaban? Si, se quedaban en la base tiene una base de datos ¿Era algo de la caja? o sea, realmente es el Service que todo lo que es medio podridito ya está el auto no podridito ¡no m a arrancados! ¿Eh? No me he arrancado voy a arrancar ¿Que equipo tenía? No sé con tal de la lavadora mujer al volar peligro constante ¿Dónde está Celina? No, ahora me tienen que pagar porque yo ya usé la computadora y saben que estuve haciendo un servi por afuera y si o si tengo que cobrar, o si no tengo que pagar yo. ¿Para arrancar? Y por hacerle el trabajo que te hice y por usarle la computadora del negocio. ¿Y $4.50? ¿Cuánto es así? No, pero me tienen que decir como me pueden hacer más, me tienen que decir antes de hacer como $4.50 para hacer más roncar. Y vos necesitabas tu auto, ¿verdad? Y yo te solucioné tu problema. Claro, pero me tienes que decir. Estaba bajada en la tele, tenia un Mercedes, tenia que tenerlo. Si te estoy diciendo que no, saco, te digo, si es que me van a cobrar, eso me tienes que decir. Lo normal es eso. Y bueno, lo normal es por usar la computadora, normalmente nosotros lo normal cobramos los 500, por ser ser linda te estoy cobrando $4.50. ¿Y qué vas a hacer si yo no te hacía nada y vos metía en el representante y te arrancaban la cabeza peor de lo que yo te podía haber hecho? Todo bien, yo no te digo nada, Rodrigo, lo que yo te digo, todo me tenía que decir a mí nomás que por usar la computadora hay $500.000. Ya le pasé el precio, el tema es que no quiere pagar. Bueno, pasa el mejor que no estaba hablando. Y le di a dejar nomás como estaba y listo, no hay problema, que venga su mecánico a solucionarle. Y vamos a hacer los inventarios y nomás el capó y te deja como estaba y que te venga a ver su persona, su personal, no sé. Y así ya me voy, ya pues me tengo que ir, me están esperando ya. Melina. Espera un ratito, voy a tratar de hacerlo, no es como vas a decir que yo te haga el capó y por usar la computadora yo te tengo que cobrar ese precio. Hola. ¿Dónde estás? Si no nos arrancaba, agarraba todo otro tema y justo todo un situato que entiende que tenemos ayer de... Hola. Sí, de cobrarle le iba a cobrar, eso es evidente, le tengo que cobrar porque yo no iba a pagar. O de última vez le hago firmar un pagaré. Pero vos no me vas a firmar nada, pasame tú con tu jefe y le vas a explicar lo que pasó. No, mi jefe no está, pero de alguna forma te me tenés que pagar, yo no sé cómo te explico, me tenés que pagar porque yo tengo que llegar a mi taller con esa plata. Pero avisa, que vos no me avisaste que había que pagar para usar una computadora, avisa. Evidente. Tranquilo, vos me pasaba acá nomás la voz. No, no me puedo, vos me estás poniendo nervioso. ¿Por qué? Sí, sí, pero vos me estás poniendo nervioso. Sí, no te quédate nada por acá, si es que me estás haciendo maleducada, estoy hablando muy bien y me estás empezando a gritar. No, qué p***. No, no pagas 6. No, yo no tengo grama para pagar, eso hice la juventud. No, hay otra salida, tienes que pagarlo, únicamente si tu vehículo está funcionando. Dale Selena, decidiste, porque... No, pero tienes que decidirte mamita, yo me tengo que ir también. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si te estoy haciendo el trabajo, te dice arrancar tu auto y no me quiere arrancar? Yo no tengo grama para pagar su auxilio, porque me dicen que tengo pagos de construcción, en cuanto que le pido pagar ya que me despopando a mi auto. ¿Y fácil es? Abrí el capote, desconecto todo lo que te conectes y listo. No, pero un Mercedes. Un Mercedes, no sé, anda un Mercedes. No tenés ahora. No tenés ahora. Y aparte si me decías que voy a usar la p*** ahora que hay que contar. Y se arregló, hay que pagarle. Pero... Igual no tenés. Y le dije que yo no tengo acá, y aparte si me decías. Entonces yo dije, ah bueno, pues la voy a llamar que... Me firmás un pagaré mamita y me voy. Yo me tengo que ir ya, estoy cansadísimo. No soy como vos que están en una tele todo el día y ahí en aire acondicionado. No sé cómo explicarte. Que no sé cómo explicarte. Yo estoy todo el día bajo el sol trabajando día y noche. Y bueno, no es tu problema. Por eso te digo, yo me tengo que ir. Quiero que me paguen lo más sencillo. Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. ¿Tenés para pagarle o no? Es que no tengo acá. Bueno, ¿sabes lo que puedes hacer? Te pude firmar en ningún momento yo. ¿Puedes pedirle plata a José Ayala? Espera, espera, que tenemos que conectar unas cosas. Espera, que tenemos que conectar y ya están todas las cosas. Guarda, que tenemos que conectar unas cosas, ¿en serio? Tienen que conectar unas cosas ahí. Celina, pará, no vayas acá, te tengo que poner bien las cosas. Vamos a ver si es que nos perdona, porque le hicimos con mucho cariño y con mucho amor a la Diosa, Celina, gracias. Esto va a salir al aire. Celina, por favor, perdón. Se da ganar la p***. Un besito, un besito. A tu auto no le pasó nada y le hemos dado un service. Ahí está, ahí fue para llegar, ahí fue para llegar. Celina, Celina, ven acá, que venga un mecánico, Celina, esto en serio, Celina. Yo soy un mecánico especializado realmente. Grábenle, grábenle. Un actólogo que va a estar. ¡No, el es el mecánico! Bueno, aplauso para Celina que no se rayó.